Caso UNGRE. Inspecciona el Departamento Administrativo de Presidencia. La presidencia confirmó la pesquisa de la IJIN en las instalaciones de la entidad que dirige la UNAS Arabia, luego de la denuncia de pérdida de una memoria RAM y un disco duro. En la tarde este viernes, la Dirección de Investigación Criminal Interpol IJIN de la Policía Nacional se encuentra realizando una inspección judicial en las instalaciones del Departamento Administrativo de Presidencia de APRE, el Ministerio del Interior, Hacienda y la Consejería de la Región, en el marco de escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres . La pesquisa llega luego de que se confirmara la pérdida de un disco duro y una memoria RAM de los computadores de la Consejería Presidencial relacionados con la ex-asesora Sandra Ortiz. Los dispositivos podrían contener información relevante en el proceso de indagación del caso de la unidad. El pasado jueves 18 de julio, la Presidencia emitió la orden a las dependencias de control interno y disciplinario y a la Oficina de Sistemas de realizar respaldos de los computadores de la entidad por el propósito de asegurar la información que se encuentra en ella. Segundo señalado por las autoridades, la Dirección de Investigación Criminal en la Diligencia busca crear copias de la información que se encuentre en los dispositivos del Gobierno Nacional. Para prevenir, se presten hechos similares a la pérdida de los equipos. La Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando una investigación preliminar a varios ministros del gabinete de Gustavo Petro, que habrían sido mencionados por Dormedo López en el caso de corrupción de la UNGRE. Entre ellos se encuentra el jefe en la cartera de Hacienda, Ricardo Bonito.